¡Suscríbete al canal! San Miguel Arcángel de Barrancas de nuestra diócesis de San Cristóbal aquí en Venezuela Muy buenos días Monseñor, bienvenido a Radio Natividad, que grato es tenerlo aquí Buenos días, tengo una gran alegría de estar aquí Recibí el regalo de la celebración eucarística en esta comunidad de San Miguel Agradezco en nombre del Papa por esta invitación Agradezco por esta comunidad tan viva Una comunidad que escucha la palabra de Dios Que celebra, celebra con alegría y celebra con belleza La palabra y la presencia de Dios Yo tengo la posibilidad de encontrar al Papa Francisco el 27 del mes de febrero Quiero como anuncio apostólico comunicar al Papa el abrazo de esta comunidad Como de toda la iglesia de Venezuela Estoy aquí para comunicar a todos que nos escuchan el afecto y la bendición de nuestro Papa Francisco Tuvimos la oportunidad también, a través también de la emisora católica Radio Natividad Verlo y escucharlo el pasado año 2014 en la consagración del santuario de Santo Cristo de la Grita Y nosotros queremos preguntarle Monseñor, que piensa usted, que se le viene en la mente cuando escucha a la diócesis de San Cristóbal Cuando escucha al Santo Cristo de la Grita, la Virgen de la Consolación de Tarifa, que se le viene en mente La primera cosa es una comunidad, la comunidad de la diócesis de Táchira, de San Cristóbal Que quiere al Cristo, que sigue al Cristo, escucha su palabra y quiere vivir el Evangelio del Cristo Este es el primer pensamiento que llega del Cristo de la Grita Es un pueblo que quiere a su madre, a la Virgen, a la Virgen de la Consolación Que cree que la Virgen nos acompaña en todos los días de nuestra vida Nos acompaña cuando tenemos alegrías, pero nos acompaña sobre todo cuando tenemos lágrimas Es un pueblo que es cercano a la religión, cercano a la iglesia Cuando yo visito las otras diócesis de Venezuela, todos me dicen Táchira, Táchira, el pueblo de Táchira, el pueblo de San Cristóbal Es un pueblo que vive la realidad de la iglesia y de la fe Agradezco de esta experiencia Tenía la posibilidad de visitar también el seminario Y también esto es muy importante, la realidad de las vocaciones Aquí estamos agradecidos por tener seminaristas jóvenes Seminaristas que están a la vigilia de la consacración diaconal o sacerdotal Debemos continuar a rezar por las vocaciones, trabajar por las vocaciones Conservar la sensibilidad por esto enorme don de Dios Que son las vocaciones sacerdotales a la vida consacrada Y naturalmente, por supuesto, a la familia Sin duda alguna nos llena de gozo la visita suya, Monseñor Pero nosotros hemos, a lo largo de estos días, de la visita del Papa Francisco a México Hemos seguido todas las incidencias de esta visita Pero queremos escuchar por boca suya ¿Cuál puede ser el impacto social y eclesial también a este país mexicano La visita del Papa Francisco? Quiero decir que la primera sorpresa de esta visita Fue la etapa a Cuba, a La Habana Para realizar el encuentro con el patriarca ortodoxo de Moscú y de toda la Rusia, Kirill Porque es un acontecimiento histórico Es la primera vez en la historia, después de mil años Que el obispo de Roma, el Papa, encuentra al obispo de Moscú, el patriarca ortodoxo Por la unidad de los cristianos, por el camino de reconciliación Por contribuir juntos al bien de la historia de los países Es un encuentro muy importante Y agradecemos a Dios por este acontecimiento Usted habla de este viaje en México, es un viaje al país, al querido país México Pero es de nuevo un viaje en América Latina El Papa, como siempre, quiere confirmar a los pueblos en la fe en el Cristo Quiere confirmar al pueblo en el creer, en el confiar en nuestra madre, la Virgen de Guadalupe Y también el Papa quiere llevar, traer un mensaje sobre todo a los pobres A las personas que sufren, a las personas que están en la cárcel A las personas que suben y sufren la violencia Formas de guerras, formas de injusticias El Papa está en México para donar este mensaje de esperanza Yo quiero agradecer a esta iglesia de San Cristóbal Por su cercanía y su amistad y su oración por el Papa Monseñor, no queda más que agradecer también a la gente de Radio Natividad Quiero decirle que Radio Natividad se está extendiendo No solamente en el Táchira ni en Venezuela Sino por todo el mundo a través del portal web www.radionatividad.com Que hemos escuchado también por parte de la audiencia de Roma Gente que nos escucha de España, de Colombia, nuestro país vecino Entonces la voz de Dios se transmite a través de este dial Y a través de esta señal por internet Un mensaje Monseñor a Radio Natividad Para que podamos encaminarnos en este tiempo de cuaresma Y por supuesto a todas las diócesis de San Cristóbal Queridos amigos de Radio Navidad Que todos sean protagonistas de paz De reconciliación por nuestro país Venezuela y también por muchos países del mundo Que sean protagonistas de esperanza Y que la bendición del Papa Francisco La bendición de Dios les acompañe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Y conversamos con Monseñor Aldo Giordano Quien es el representante del Papa Francisco Aquí en Venezuela desde el año 2013 Y nosotros nos encontraremos en una próxima oportunidad Radio Natividad La emisora católica del Táchira Agenid La emisora católica del T involved in 睡ijú Gracias.